Sea bienvenido a Lookout, donde, si de emprendimiento, sector inmobiliario y finanzas se trata, está usted en el lugar indicado. Acompaña a Cristian Canto en amenas charlas con especialistas que revelan sus experiencias de éxito y nos dan puntos de referencia para seguir sus pasos. En esta edición número 27 tenemos como invitados especiales a Ángela Oliveros, asociada de A-District, y Alejandro Vélez, director general de A-District, quienes nos comparten el amplio mundo de posibilidades que trae la web 3.0. Comenzamos. Hola, hoy estamos en un episodio especial, estamos de manteles largos, vamos a estar hablando de temas de NFT, tecnología, todo lo que tenga que ver con el mundo de blockchain, vamos a salir un poco del tema inmobiliario, tenemos a Ángela y Alejandro aquí de invitados, y vamos a estar platicando un poco de su festival, fechas y todo lo que tiene que ver referente al tema tecnológico hoy, de pues todo este mundo web 3.0, NFT, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, básicamente pues nosotros hacemos parte de A-District, que es como el primer hub experimental que tiene la ciudad de Mérida, y está ubicado en la colonia México, entonces pues lo que queremos ahí es ser una embajada digital del mundo físico, para que las personas puedan aprender de una manera más sencilla sobre estos temas. Alejandro, este mundo digital que nos está absorbiendo y nos está comiendo, los traen a un negocio hoy presente a pie de calle, pero ¿a qué se puede acercar a la gente y qué pueden empezar a escuchar de A-District? La idea precisamente es eso, que digamos con la pandemia, pues todo se virtualizó, y hay esa tendencia a que las cosas se van a virtualizar, que el software se está comiendo el mundo, digamos que el metaverso se vino, pero la penetración en la vida de las personas, que la gente tenga acceso a todas esas cosas, muchas veces es más fácil cuando vas a un lugar, y aprendes qué cosas pueden encontrar allá, una galería de criptoarte, especializada en criptoarte, es muy experimental, yo participo ahí, pero la idea es invitar cada mes a un artista diferente, entonces vamos a tener exhibición, vamos a tener pláticas acerca de cosas del arte y blockchain, y qué es criptoarte como tal, porque una cosa es digamos arte digital tokenizado, y otra cosa es criptoarte, arte nativo que nace con el blockchain. Va a haber un cripto café, entonces queremos que en ese cripto café todos los que quieran aprender y los que ya están en cripto, hagan sus meetups allá, hagan las reuniones, en algún momento tendremos unas membresías, digamos para fundadores del lugar donde siempre vas a tener café gratis, en algún momento vamos a tener espacios ahí como en un co-working space para 24 horas, porque digamos que toda la gente que está metida en esto es muy noctámbula, entonces siempre están hasta las 3, 4 de la mañana investigando, muchas veces estas cosas, o cuando hay mercados, cuando hay fiebre, los NFTs, se dan, por ejemplo en Asia o en otros horarios. Vamos a tener cada mes un invitado especial para hablar de temas de finanzas, arte o tecnología, van a haber cursos periódicos, va a haber una agenda cultural, entonces, bueno, y es algo que irá evolucionando, pero es el lugar, digamos, para todas estas cosas, para eventos, cursos y café y, bueno, garantía. Ángela, generalmente cuando hablamos de este mundo digital, de NFT, de arte y de todo lo que tenga que ver con blockchain, siempre pensamos en las criptomonedas, pero hablabas un poco, Alejandro hablaba un poco de arte, que todo este mundo puede ir a aprenderlo a este lugar. Yo creo que es importante tener en cuenta que, como dices, la gente asocia mucho la tecnología como con criptomonedas, pero eso es como una pequeña parte, y creo que eso también sucede porque empezamos a hablar solamente de la parte técnica, entonces, lo que queremos hacer en A-District y en este festival, que ahorita les vamos a contar mejor, es entender o explicar de una manera más fluida y clara para las personas la utilidad de esto, o sea, cuál es el potencial en la vida real de la gente alrededor de esta propuesta que trae la Web3, donde efectivamente pues hay criptomonedas, pero eso es una pequeña parte de todo lo que funciona y de todo lo que puede funcionar dentro de ese entorno, entonces lo que queremos es no arrancar necesariamente desde temas técnicos, sino que la gente pueda comprender la oportunidad y qué es lo que nos va a permitir hacer que la Web2 no, que la 1 tampoco, y tal vez la gente va a decir, ¿cómo así? ¿había Web1, 2 y 3? Sí, exacto. ¿En qué momento pasó todo esto? Sí, si te acuerdas de HTML y tu Flash y ahora como que ya me cambiaste las cosas, o sea, ¿qué hay ahora, no? Exactamente, entonces, si yo te empiezo a hablar solamente con tecnicismos de eso, si eres un usuario que pues no es técnico, pues como que te dejo igual, pero si empezamos a hablar es como el potencial, la utilidad de esto en la vida cotidiana de las personas, va a ser más fácil que nos podamos como meter en esta lógica y ver por dónde podemos aprovechar eso como comunidad. Alejandro, el evento está en esencia a poder aterrizar todas esas ideas y que la verdad la gente pueda llegar a esta parte de esencia, ¿no? De que no hablamos de la parte técnica, sino del uso diario. ¿Cuándo es el evento? ¿Cuántos días son? ¿Qué tenemos de invitados? Un poquito por ahí. El evento se va a realizar el 5 de noviembre en el Meet Center, en el Hotel Io, que está en Prolongazo Montejo con circuito, mentiras, con Cámara de Comercio. Avenida Villa es la hacienda. ¿Cómo? Avenida Villa es la hacienda. Es la, es, es, entonces, ahí va a ser, en el, digamos, es un evento entre 100, 200 personas, tenemos 5, 6 speakers, hay otros invitados que están por definir, digamos, dependiendo de los paneles que vayamos a tener. De hecho, es interesante que nos invitaran acá porque el tema de Real Estate nos gusta mucho. Sí. Y es, 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 el Real Estate que, de hecho, es, pues, que es un activo tan líquido, al fusionarse con este tema de Blockchain, NFT, adquiere una dimensión muy, muy, muy interesante y que está tomando fuerza muy tremenda. Vamos a tener, por la mañana, dos paneles, dos conferencias, luego viene el juego de Realidad Alterna, que básicamente es como una carrera de observación, entonces va a estar muy, muy bueno porque la gente realmente jugando y haciendo y practicando, interactuando con estas aplicaciones, es que pierde ese miedo a entrar, ¿no? Es como las, mi mamá cuando no sabía comprar por Internet, y un día le dije, bueno, vamos a comprar por Internet, y ya después de que se dio cuenta que era muy fácil porque es una aplicación más, ya compra de todo. Entonces, esa es la idea, que la gente como que se sumerja de la mano de nosotros en eso. Por la tarde tenemos las charlas donde se muestran casos de uso de esta tecnología en diferentes aspectos de la vida. Real Estate, reducción de carbono, comercio de carbono, identidad, gaming, arte. El arte y los coleccionables en el tema de los NFT fue algo que llamó mucho la atención el año pasado, por ejemplo, porque hubo un récord de cifras y esas cosas. Y al otro día vamos a tener un workshop para solo 20 personas en donde les vamos a enseñar a artistas o a empresarios que quieran hacer sus colecciones NFT sin necesidad de que sean programadores. Entonces, como que vean un poco el panorama de las herramientas que ya hay para que la gente haga sus colecciones sin necesidad de ser programador. Para que empiecen a involucrarse en el mundo y la parte de inversión, ¿no? O sea, lo que decías mucho, ¿no? El que se vuelva realidad, el que puedas entender y empieces a jugar este mundo, ¿llamaríamos metaversos o no lo queremos llamar metaverso todavía? Creo que no necesariamente, pero mucho de lo que sucede acá va a ser aplicable para el metaverso. Pero digamos que la forma de interactuar con la web 3 no va a ser exclusivamente metaverso, pero sí van a haber opciones de metaverso. Y dentro de eso, pues el metaverso es como una manera de decirlo, pero la idea es que hayan muchos y que se puedan conectar entre sí. Entonces, pues tenemos el de meta, Decentraland, CryptoVoxels y todo lo que va a empezar a aparecer. Pero justamente lo que mencionabas ahorita, la idea es que la gente pueda ver el potencial que tiene esto y decir, ah, si puedo hacer esto ahora en mi negocio, en mi pasión, ¿cómo podría aprovechar para? Entonces, es más fácil luego encontrar cómo cerrar ese cómo técnico si tú ya entiendes para qué te puede servir. Entonces, ese es el foco principal. El segundo día, si ya, pues es un taller que es un poquito más exigente, pero no tienes que saber programar para hacer tu primer smart contract, que eso es bien atractivo. Que eso es súper interesante. Estás hablando ya de contratos digitales en base a tecnología, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo empieza a cambiar este mundo legal, todo este tipo de cosas? Digo, si quieren, ahorita hablamos un poco de que todavía en el mundo real estamos demasiado limitados con las, vamos a decir, legislaciones, de alguna forma. Hoy hacer una transacción en blockchain de una compra-venta en una casa, si hablamos del mundo real estate, que en el que todavía estamos, es casi imposible porque tendrías que hacer una cesión de derechos de la cripto y no te lo garantizan. Y el tema de impuestos, o sea, es complicado todavía un poco, ¿no? Pero creo que se va avanzando con el tema de los contratos. Ya son legales y ya tienen una validez y no tienen esta parte de que se rompen, ¿no? Exacto, y en ese sentido es importante como entender que nosotros como humanos podemos hacer contratos de mucha naturaleza. Digamos que cuando hablamos de un smart contract, pues es un acuerdo entre partes. Entonces, digamos que hasta ahí está bien. En función de lo que son los gobiernos, los estados, esa transición, pues ha costado, digamos que hacia la parte de América Latina, pues vamos un poquito todavía más despacio. Pero ya hay lugares como Estonia donde estos temas son completamente digitales. Y esto es algo en lo que en general en el mundo somos nuevos. Sí, es una nueva manera de imaginarse el mundo y de operarlo también. Entonces, creo que la adopción empieza a ser lenta y también va a empezar a generar muchas preguntas. Y sobre eso es que se van a desarrollar muchas nuevas propuestas. Y estamos como en ese momento de ver cómo va siendo esa adopción. Ahora, creo que lo que también va a ser muy interesante y va a pasar, y ya está pasando, es el concepto de tener una criptonación. O sea, naciones que a partir de tener unos tokens, una gobernanza, compran un territorio y se empiezan a regir a ellos mismos. Y su economía depende de ellos. Y creo que eso va a generar otro tipo de preguntas y de inquietudes relevantes donde probablemente ya ni siquiera van a estar sujetos a un tema de unas restricciones o legislaciones propias de un estado porque ya se conforman como estados. Sí, de hecho, creo que ahorita hay una isla, ¿no? Una isla, hay el tema de una isla. De hecho, sería padre que platicaras el tema de Estonia, de cómo te vuelves un ciudadano digital en el país. Dicho, creo que es el único país en el mundo que ahorita tiene, que de donde estés te puedes volver ciudadano y te mandan tu identificación y eres estonio y ya eres parte de la Unión Europea, ¿no? Esa parte. El Salvador creo que está haciendo un esfuerzo por ahí interesante. Digo, más político que real, pero creo que por ahí también va, ¿no? Pero ya desde que, por ejemplo, El Salvador te habla mucho de ese esfuerzo de adopción, desde que dicen, ok, tú aquí puedes usar Bitcoin. O sea, ya te acepto la moneda normal como Bitcoin y el primer McDonald's del mundo donde te reciben criptomonedas queda en El Salvador. Entonces, como que de a poquito se van dando esos pasos. McDonald's seguramente en su ruta estratégica pensó aceptar criptomonedas no sé en cuántos años y empezar por otro país, pero no allá. Pero lo que va pasando con el contexto es que te va poniendo en situaciones que es como, bueno, es lo que la gente está haciendo, ¿cómo vamos a responder? Sí, no, de hecho, el año pasado, no, este año estuve en Las Vegas, en agosto, y ya podías sacar dinero, dólares de tu cajero, de tu, de tu, un cajero automático, ¿no? En el tema de Bitcoin para dólares y cambiarlo para irte a jugar a Las Vegas, ¿no? Entonces, realmente ya es una realidad y ya lo estás tocando y ya lo estás viviendo. Entonces, ¿qué más encontraríamos en este tipo, en el evento? O sea, ¿qué tipo de stands vas a ver? Aparte de la tecnología, o sea, ¿qué tanta tecnología vamos a poner? Realidad aumentada, no sé, por ahí. No, no estamos tan metidos con eso. Digamos que nos enfocamos más en lo básico de que la gente aprenda a interactuar con aplicaciones web. Tres, lo que es la billetera de MetaMask, que interactúen con OpenSea, un poco con la intención de que la gente sepa unos protocolos de seguridad para que no caigan scams, que abunda mucho en todo esto que es nuevo. Entonces, es decirle a la gente, mira, cuando entras a OpenSea, ¿qué es un Borei o qué es un CryptoPunk genuino y cuál es uno barato? Si algo lo ves muy barato o muy bueno, puede ser estafa, ¿sí? Literal. Entonces, sí vamos a tener unas pantallas, digamos, hay un sector de galería, hay unas colecciones NFT invitadas, pero digamos de cosas así, porque ese es otro universo, ahorita que ustedes hablan de Metaversos, el Metaverso es una cosa, hay que entenderla, las realidades aumentadas es otra cosa en donde entra la realidad aumentada y las, perdón, las realidades inmersivas, entonces entra la realidad aumentada y entra la realidad virtual y otras cosas. De hecho, el Internet como tal, el mismo Twitter y las redes sociales ya son una especie de Metaversos, aunque son 2D o 1D. En Metaversos que ahora estamos viendo tipo Minecraft, tipo Sandbox, pues son realidades, son Internets en 3D, pero en el momento en que todo eso, tú puedas mandar tus activos de un lado para otro, que es la promesa de un verdadero Metaverso, que tú la espada que te ganaste en Minecraft la vendes en Roblox y luego la metes a Sandbox y luego la subastas en OpenSea y luego la cambias por una casa, por un coche. Entonces, por lo menos en la distrit, eso es lo que entendemos, que realmente solo hay una realidad con diferentes puertas y diferentes salidas y una de esas puertas y salidas es la física y otra es el Internet. Entonces, creo que el festival, por el tiempo y por la complejidad del tema, nos da solo para meternos en esos temas, digamos, hasta ahí. Creo que en otras ediciones valdría la pena ya como hacer más show de cosas, de reglamentar cosas muy interactivas y eso. Yo creo que entonces la esencia es crear esta semilla, que la gente empiece a entender y después ya la misma comunidad va creciendo y va a querer cosas mucho más técnicas. Sí, de hecho, la idea o el propósito nace de algo que nosotros hemos visto, hemos participado en muchos eventos internacionales, pues en todos los que se puedan, de Twitter Space, muchos, muchos, y que hemos identificado. Cuando eres una persona que no tiene todavía el conocimiento de esto, a veces puede ser un poco complejo empezar, ¿sí? Sí, en este momento, y también es como el viaje que yo ya hice y que estaba sola, entonces nosotros hemos diseñado este festival como lo que nos hubiera gustado encontrar cuando empezamos, ¿sí? Como cuántas horas de estar en YouTube, de buscar información, de traducir cosas, de estar solo, de tratar de conectar con otra gente, es cómo te reduzco completamente eso para que no sientas esa frustración de no voy a entender de estar buscando lugares equivocados, ¿por qué no perder dinero? Sí, o sea, como que... Sí, sienta esa curva de perder dinero. Yo sí creo que parte del bautizo de los que hemos empezado antes es, bueno, ¿usted cuánto ha perdido? De hecho, hace dos días estuvimos con la comunidad de Ethereum, aquí de Mérida, en un café hablando, y más o menos la ronda de presentación, entonces estamos diciendo cómo perdimos plata, ¿sí? Cómo empezamos y cuánto perdimos, y casi que ninguno pudo haber dicho, no, yo nunca he perdido, porque eso era parte de la experimentación, entonces, ¿cómo...? Ese es el ticket de entrada. El ticket de entrada era ese, es como perder, y aquí lo que queremos es, no tienes que ser un desarrollador, no tienes que sabértelas todas, no tienes que entender un nivel de complejidad técnico, y por otro lado, pues, la otra información que encontramos en la red, a veces puede ser como muy de social media, como más, hazte rico en cinco pasos, invita a cinco personas, pon cien dólares y todos los días te llegará un bitcoin a la cuenta. Entonces, tenemos eso, es como el camino técnico, un camino que puede ser bastante desinformado, a veces peligroso, y nosotros queríamos, era como, bueno, cómo puedes entrar de una manera coherente, fácil y divertida de entender cosas complejas, y que pueda ser un usuario que tenga mayor seguridad para entrar dentro de esto, que si bien hace 40 años nos hubieran hablado de lo que el internet iba a lograr al día de hoy, y nadie lo hubiera creído, pues, así. Eso siquiera traes 40, 10 años, y no estamos ni siquiera creyendo que estamos en este mundo haciendo esto. Exacto, entonces, esto es, somos varios por ahí que estamos convencidos de que va a suceder, pero no es una sensación, o sea, esto va a pasar, y lo que queremos es que nuestras comunidades puedan aprovechar, no quedarse en ser como solo seguidores de algo, sino que entiendan de alguna manera temprano, puedan aprovechar la oportunidad, y puedan ser unos usuarios que estén mejor preparados para este nuevo cambio de paradigma. Ángela, hablabas de cuántas horas, y Alejandro, cuántas horas han invertido en leer y entender qué pasa. Yo fui clásico que también le pasó la curva, de, sí, inviérteme mil dólares, porque estamos como siendo un servidor, y cuando todo ese cripto se genere, te vamos a dar millones de dólares, y sí, claro, adiós, dinero. Yo perdí un Bitcoin. ¿Verdad? Yo perdí un Bitcoin. ¿En una pirámide? Sí. ¿En Airbit? En Airbit Club. Perdí un Bitcoin. Wow. Entonces, cada vez, o sea, tengo dolor, voy a decir, yo no quiero que nadie sienta esto, ¿no? Porque yo digo, yo hubiera guardado ese Bitcoin en mi cartera. ¿No se les tocó jugar Bustavit? ¿Alguna vez jugar Bustavit? No. No. Era, no sé, iba escalando y le picabas, y se iba generando. Bueno, pero era un casino, pues, por lo menos. Sí, 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 pero perdí mi contraseña, sí, no sé, dejé ahí, no sé, un cuarto de Bitcoin, y ahí, no sé, decías, brother, ¿cómo lo saco? Y no había forma, o sea, no hay nadie que te conteste, nadie que te hable, simplemente no había forma. Yo también tengo unos buenos satoshis desaparecidos, no sé, en esa cartera, ¿qué se llamaba? ¿Sapo? 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 Ah, sí, pero ellos te los podrían devolver. Pero, hasta un tiempo estuvieron, a mí me escribieron, y me escribieron, y bueno, me devolvieron ahí unos... No, yo ni siquiera tengo como la dirección de mi clave, de mi llave pública. O sea, era como que al principio, principio, como que todo era tan... Miremos a ver por dónde explorar, y pues hoy creo que me hubieran sentado muy bien en los satoshis. No, yo estuve en 2013 en esto, en Bitcoin. Estuve en el, cuando se cayó MTGOX. Ok. Estuve en el DAO, en el DAC, ¿en el qué? En el hack del DAO. El DAO hack, no sé si escucharon, en 2016, que fue el primer DAO que recaudó como 80 millones de dólares, y se supone que la comunidad iba a gestionar eso, y era un fondo de inversión, básicamente iban a invertir en proyectos blockchain, y todos nos íbamos a beneficiar, entonces eso atrajo mucha gente. Mandamos los éteres a la plataforma, y al otro día alguien hizo un exploit del smart contract, y bueno, se hizo como con 30 millones de dólares. Y ese evento generó que Ethereum se dividiera en Ethereum, el que es hoy en día, y el Ethereum clásico. Porque la comunidad de Ethereum dijeron, no, no vamos a dejar que el tipo se salga con la suya, vamos a echar en reversa la transacción. Y eso viola una de las leyes más atractivas de las blockchain, es la inmutabilidad. Pues tú le vendes al mundo, oye, esto es inmutable, o sea, no podemos hacer nada. Pero ante un evento de eso, la comunidad dijo, bueno, echemos para atrás la transacción. Hubo unos muy ortodoxos, blockchainers o gente muy ortodoxa de la comunidad Ethereum, mineros, y ellos dijeron, no, nosotros seguimos con la cadena original, y ellos se llaman Ethereum Classic, y que la historia, la gente finalmente decide para dónde se va. Y pues, hoy en día, un Ethereum vale 1.500 dólares, el nuevo, el que violó la ley de inmutabilidad, y el Ethereum Classic vale 30 dólares. Entonces, es un evento muy paradójico eso. Gracias a eso, pues, yo pude recuperar los éteres. De hecho, hasta les gané un poquito porque se valorizaron. Sí, ahorita es una locura, ¿no? Sí, no, en esa época los éteres valían, ¿qué? No sé, 16 dólares. Digo, ahorita todos estamos tristes. Sí, es un momento de replicar fuerzas, de esperar. Yo creo mucho en el Holt, como... Igual con las noticias de que el metaverso y varias compañías grandes de tecnología no les ha ido bien en este trimestre, yo creo que es más un movimiento... Global. Y no solo global, yo creo que las grandes empresas se están esperando que la gente pequeña se salga para comprar gran movimiento de acciones y quedarse con... Lo que siempre ha pasado, ¿eh? O sea, en esta etapa donde generalmente el mercado se empieza a quebrar y el que no pueda aguantar mucho se empieza a vender, los que acumulan empiezan a volver a recomprar para volverse para arriba, ¿no? Sí, entonces yo creo que es una etapa para la gente que tenga, no desesperación. Y es curioso, Bueno, pero digamos que es un momento como mucha combustión en el mundo. Sí, es como la inflación, esta situación en Ucrania, o sea, como que hay mucho conflicto político, económico, entonces también pues hemos experimentado como que tú hablas de criptomonedas y la gente dice, no, pero es que el precio está muy bajito. Y en Latinoamérica no pasamos el mejor momento. Exacto, exactamente. Entonces es como que también eso genera que las personas tengan cierta angustia y cierto temor, pero nosotros decimos, o sea, esto es un momento pasajero, ya sea que suban, que bajen, no es lo importante, sino que puedas entender la utilidad y cómo esto cambia nuestra forma de vida, independientemente de que compres o no compres criptomonedas. De hecho, es lo que nos tiene más incuidados. Como que en el festival lo que queremos es que decidas lo que decidas, lo hagas de una manera segura y entiendas, al menos en una proporción básica, por qué tomas las decisiones que tomas en estos espacios. No, y sobre todo que ya, que no sufra lo que todo mundo ya sufrió, ¿no? El principal, este curva de aprendizaje que pues todos los que van ya sufrieron y que la comunidad nueva empiece a adoptar estos cuidados, principalmente con sus wallets. Y digo, y la parte súper interesante para la parte del arte, ¿no? O sea, yo creo que el boom del NFT, de la parte de arte, de la parte de animación, vino mucho por los influencers. Pero creo que viene ahora sí la parte donde los verdaderos artistas van a empezar a tomar esa, esa naturalidad para generar un arte, pues, yo creo que igual, o sea, no me refiero igual que esté bonito o feo, sino que ya los de verdad artistas empiecen a involucrar, a generar esta parte, porque como que los artistas lo veían en un mundo muy paralelo de, sí, lo están haciendo los que saben diseñar gráfico, ¿no? y no iba tanto por ahí la idea, ¿no? Sino para aterrizarlo a este mundo que teníamos en la parte de arte. Es que ahí se abrió, primero se abrió un gran mercado, que es que el arte digital que no era tan fácil de vender. Si eres un artista digital, ¿a quién le vendes? A las agencias de publicidad, básicamente, porque haces motion, haces películas, haces cosas. O sea, ¿yo por qué voy a comprar 5 mil dólares por un JPG, si me entiendes? O sea, y lo imprimo, pero igual el tipo lo puede vender 100 veces y cualquiera lo puede imprimir. Con el tema de los NFTs, que básicamente es el, puedo autenticar por el artista que ese cuadro es tuyo, o sea, que yo lo hice y que te lo vendí, queda todo el historial, todo el récord de transacciones y eso permite que coleccionistas digan, ok, 100 mil dólares, te lo compro y lo revendo mi hijo, lo va a render en un millón de dólares. Entonces, se habla de un renacimiento 2.0 gracias a esta nueva tecnología, gracias también a una nueva, a un nuevo grupo humano con capital, que son todos los criptos, ahora nació en cripto, los developers, toda la gente que viene desde el 2013 acumulando monedas y que son ahora millonarios, entonces esa gente no va a comprar un óleo, no va a comprar cosas así, quieren como que ser ricos en el metaverso, o sea, quieren tener una cuenta de Twitter con muchos seguidores, quieren tener lotes en sandbox, quieren tener los NFTs que todo el mundo adora, que son los criptos punks, quieren el bow rate, bueno, cosas así, entonces como que surge una nueva economía, ¿no? y eso es una oportunidad interesante para los artistas, para los arquitectos, para los diseñadores de ropa, para los avatars, o sea, al final también es una gran oferta de empleos nuevos que se van a abrir y eso sí está bueno y eso sí está bueno para Latinoamérica porque es que en plataformas tipo de gaming o eso que tú te puedes hacer 20 dólares al día en Latinoamérica 20 dólares al día es muy bueno, o sea, si me entiendes, o sea, en Venezuela es una fortuna, en Colombia creo que es más del salario mínimo 20 dólares al día, pero en Europa a nadie le va a interesar 20 dólares al día, entonces la oportunidad en este momento en donde aparece esta nueva tierra prometida que es el metaverso o las realidades aumentadas y le dicen a la gente venga para acá y pueblen esta nueva economía pues la gran oportunidad es para Latinoamérica porque son los que pueden, digamos, valorar más estos pequeños incentivos que hay, eso es también lo que nosotros queremos como comunicar a la gente, decirles que hay una gran oportunidad laboral ahí pero que deben educarse para poder aprovecharla. Y que no tienen que ser programadores, ¿no? Exacto. Es lo que me platicabas antes de entrar. Exacto. Porque decían, tú programas, y yo decía, como que nada, ¿cómo crees? Pero creo que no necesitas estudiar sistemas o ese tipo de cosas. Exacto, como que puedes aprovechar de estas oportunidades sin tener que ser un programador, o sea, si quieres serlo, está bien, pero si no lo eres, no tienes que sentirte como nunca voy a poder aprovechar la bonanza o las oportunidades de la web 3 porque no lo sé programar. Y pues precisamente nuestro festival se llama Fuego en FD Fest y es un poco también de lo que ahorita estaba haciendo mención Alejandro y es que como que ese primer fuego prometeo se lo roba a los dioses, nosotros vemos que este festival y que lo que estamos gestando acá es como un nuevo fuego que puede llegar a los creadores y se entiende que creador no es solamente un artista, es la pasión en lo que tú tengas y es que esta economía descentralizada que trae la web 3 como oportunidad hace que pues no todos tengamos que ser Shakira, no todos tienen que ser Messi, no todos tienen que ser Maradona, sino que tú puedas eliminar ciertos intermediarios, tengas una comunidad que te apoye y dentro de esa comunidad tú puedas tener un salario una vida mucho más digna como creador, ya sea que tú digas no, yo soy especialista en hacer pocillos de barro y me encanta y con mi comunidad los fabricamos, si por ejemplo creemos un poco en esta tesis de mil verdaderos fans, la teoría es que si tú tienes mil fans y a cada uno logras venderle como 100 dólares una vez al año pues es un salario de 100 mil dólares y nosotros creemos que eso en América Latina hace una diferencia brutal, brutal, entonces ¿cómo podemos empezar a conectar a la gente con estas posibilidades? Primero, aprender lo básico es el festival, entonces ese es el espacio en el que queremos como entiende la oportunidad y a partir de ahí van a seguir desarrollándose otras cosas, tenemos ID District, muchos lugares para que las personas puedan aprovechar esto, pero este es digamos que lo primero que debes saber antes de programar de todo, corriendo, exacto, es como ver qué te sirve de ahí. Sí, y ahorita empresas gigantes como que han estado en mucha política últimamente como Ticketmaster, quiere empezar a hacer NFT para los boletos, para que no sea un QR que sea clonable, realmente sí se va a empezar a utilizar para la vida diaria, de hecho hay una empresa muy grande en México que ha invertido una cantidad estratosférica de dinero en que los expedientes sean en base de NFT de salud, o sea imagínate. Eso va a ser de lo más útil. Sí, y si los gobiernos lo tomaran como decíamos para temas de propiedades también. ¿Cuánto tiempo pierden los doctores preguntándote la edad, si tus papás tuvieron ciertas enfermedades, o sea porque no, oye yo soy el ID número 20, como el INE, y entras y ves todo el historial en un NFT que ahí sí es inmutable y no lo puedo falsear, no lo puedo transferir, todas mis pruebas de sangre quedan ahí, de orina, todo mi historial, entonces cualquier médico puede confiar en eso porque pues está atado a mi identidad. Sí, yo creo que si empezamos a tirar ejemplos van a salir mil ejemplos para lo que decías tú, la vida diaria, al final de cuentas creo que ya hay muchos programas para el tema de la gente que vende cosas en general, ¿no? Yo no sé si ustedes quieran agregar algo más. Bueno, entonces nuestro festival se llama Fuego en NFT Fest va a ser el día 5 de noviembre en el Hotel I.O. Pueden acceder a la información del festival en la página www.fuego.wtf what the fuck y las personas que pueden asistir a este evento pues básicamente son empresarios, estudiantes, emprendedores, creadores, personas que quieran entender un poco más de qué se trata esto y tener la seguridad que va a ser un espacio fluido para gente pues que no tiene la experiencia técnica o desarrollando sino que quiere acercarse de una manera amigable a estos conceptos sobre Web3, NFTs y Blockchain. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos momentos introductorios. En el primero vamos a hablar un poco de, bueno, se habla mucho de Web3 pero eso entonces ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿de dónde salió? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? En la segunda parte vamos a hablar un poquito acerca de los tokens y es como que a veces cuando te mencionan como temas de NFTs la gente se imagina que eso es una cosa que solo se nos ocurrió esta vez y vamos a comprender cómo en la historia de la humanidad pues ya han habido tokens y hoy lo usas para el banco, por ejemplo, ¿no? Exactamente, entonces lo que necesitas es ver como las propiedades de esto como con esta tecnología pues se alimenta y se mejora pero no es como algo que nunca hubiéramos vivido en la humanidad luego vamos a estar en el juego de realidad alterna donde las personas van a aprender jugando que es creo que una de nuestras partes favoritas es como que el aprendizaje sea sencillo e inmersivo y que la gente disfrute de estar aprendiendo entonces vamos a tener este juego de realidad alterna donde vamos a jugar para aprender a gestionar un cripto tesoro sí, ahí vamos a tener nuestros propios tokens del festival se llaman chispas porque nuestro festival se llama fuego tenemos varias cosas preparadas interesantes allí luego vamos a tener pues ya el espacio en que la gente pueda ir a almorzar regresamos en la tarde vamos a hablar un poco sobre descentralización y algunas aplicaciones ya de blockchain que creo que ese ya es como entrar un poquito en materia como ya una vez que has vivido la experiencia de jugar y entender lo básico y luego vamos a hablar sobre mentes grandiosas resolviendo problemas con NFTs entonces ahí vamos a tener personas de la comunidad de Mérida vamos a tener artistas vamos a tener proyectos como de carbono vamos a hablar de temas también de real estate como de todas esas aplicaciones porque empezamos cuando hablas de NFTs la gente los asocia solo a arte en principio y es como pues ese fue el primer caso de uso porque era como la manera de un tengo esto que puedo hacer con esto el arte que buen primer caso de uso pero a partir de ahí empezamos a explorar más entonces que la gente vea que sí es importante en el arte pero hay muchísimas más cosas vamos a hacer un ejercicio que a nosotros nos gusta mucho y creemos es la DAO una DAO es una organización autónoma descentralizada entonces vamos a fundar una DAO en ese momento vamos a tener espacios de networking vamos a tener fiesta y ya con eso pues estaríamos cerrando el festival ese día el 5 de noviembre tenemos también disponibles algunos códigos de descuento para que las personas que estén interesadas y pues vean este podcast pues puedan escribirnos y con muchísimo gusto les haríamos el envío de ese código y ya el siguiente día pues es el tema del taller para poder hacer tu primer contrato inteligente sin saber programar super la verdad es que el que no ubica el hotel es el el IO o el IOH que está en Prolongación Montejo ahí esquina con la Villa La Sienda Mid Center entonces el 5 de noviembre los esperamos por ahí en Ángela Alejandro sus redes y para que puedan seguir todo lo que tenga que ver con el festival y la verdad es que muchas gracias porque fue una invitación express y aceptaron de maravilla y pues queríamos traer un poco de este mundo digital a todo lo que tenga que ver con Real Estate que pues estamos todo el tiempo conectados con data con información con data science la verdad es que ahorita nosotros con todo lo que tienen en su celular no tienen idea de lo que hacemos para identificar sus usos y consumos en el Real Estate entonces para que sepan que sí sí todo este mundo está conectado y nos está generando información para traerles mejores productos en general yo creo que en todos los sectores pues a ver las redes sociales es muy importante para que nos sigan en Instagram básicamente es una de las redes que más nos gusta adistrit es arroba adistrit punto mx no mentiras arroba adistrit mx y el festival es arroba adist arroba fuego punto w ft y esos personales digo por cualquier cosa que les quieran preguntar Angela daosapiens en twitter en twitter ¿cómo estás? en twitter estoy como arroba de dao de daosapiens guión bajo y yo soy arroba beatsapiens guión bajo también bueno pues muchísimas gracias Angela y Alejandro por venir a esta invitación y por abrirnos este mundo digital que que la verdad nos está consumiendo esto empieza a a sobresalir en el día a día ¿no? claro muchísimas gracias gracias por la invitación y bueno cuando quieran repetimos estaría bueno que estuvieras ustedes como uno consulten en el panel de tokenización del real estate con gusto lo platicamos ahorita y ahí lo estamos viendo bueno gracias gracias por la invitación